Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El ministro Arturo Saldívar propondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgarle el amparo a la ciudadana francesa Florence Cassez y ordenar su inmediata y absoluta libertad. Argumenta que se violaron varios de sus derechos durante su detención. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.